Son muchos años que pasaron sin decirte que Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón Puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esta noche no dije nada No puedes seguir un segundo me poniendo a mirar Cuando por dentro no te dirá Déjame robarte un beso que no le digas a la palma Solo quiero un beso que no le digas a los esposos Se me hacen las manos de los ojos Solo quiero un beso que no le digas a la palma Solo quiero un beso que no te lo digas a la palma Déjame robarte un beso que no le digas a la palma Cuando me dejaste un beso, ayer lo que yo continuaba Se que se te va a olvidar, que no me quita mi ser y su lana Déjame robarte un beso, que no me quito no me quito Déjame robarte tu corazón, déjame subir tu corazón Déjame tu corazón, nos salvamos el sol Déjame robarte tu corazón, déjame subir tu corazón 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 Déjame robarte tu corazón, déjame robarte tu corazón No sé qué te�ar, no sé que yo me fuego antes de ver que así No me toque tanto momento y ya no sé qué decir No me cante en cuenta que yo te cante así No me toque tanto momento y ya no sé qué decir Déjame robarte un beso, ¿eh? No me toque tanto de veces, no me doy de lo que nos sale No me toque tanto de las cosas, no me toque tanto amor Y tú no te vayas Te vayas